En el día de ayer y esperamos que ahora, como de costumbre y corresponden las formalidades que corresponden a la cuestión bancaria, podamos llevarle esto efectivamente a los productores. ¿Corresponderían fondos a qué partida? Este es un concepto de complemento de precio y es ya la parte del cierre lo que hace a lo que corresponde por el ejercicio 2017, habida cuenta que han dictado una nueva resolución donde permite pagar estos montos en ese concepto. Bien, se está gestionando, tengo entendido, también con el tema de poda y caja verde, ¿cómo están estas gestiones? Sí, ahí un poco preocupado porque todavía no hemos logrado sacar de una sección que es la parte de jurídico en la Secretaría de Agricultura de la Nación. Entendemos que eso debe apurarse, debe progresar, porque trae, si no los retrasos, los retrasos que son realmente inconvenientes para lo que hace a la percepción de los recursos por parte de los productores. Bien, por último, doctor, tenemos entendido que mañana hay una visita importante a la provincia de Jujuy que tiene que ver con el sector tabacalero. Sí, así es, tenemos la visita del coordinador de lo que hace al área tabaco, Marcelo Viegas Calzada, así que esperamos recibirlo y mostrarle todo lo que se hace en la estación experimental La Posta, todo lo que hace al sector, para que vamos profundizando la relación y entendiendo qué es lo que hace y qué es lo que es el productor jujeño en cuanto a lo que hace al sector y las instituciones.